Jóvenes mayores de 25 a 45 años son los que más se acercan a las ferias de empleo en busca de vacantes que se ajusten a su perfil, sobre todo que se ajusten a sus aspiraciones salariales, porque ya están titulados. La juventud hoy en día, por todos los apoyos sociales que a lo mejor se tienen, optan por otras opciones. No se quedan por esos salarios, no sabemos el por qué, nosotros lo seguimos ofertando. Aquí, por ejemplo, tenemos empresas como Bola de Oro, como Deportes Huicho, como tenemos Aú, como Holiday Jean, algunas otras empresas que ofertan vacantes desde preparatoria, pero normalmente ahí es cuando empieza este filtro y los jóvenes dicen, o que ya vienen titulados, no se quedan en este tipo de empleos. Williams Lavador Esportilla, de la Dirección de Desarrollo Económico Municipal, refirió que quienes están en el rango de 20 a 25 años obtienen la información, pero no se quedan en la vacante por los bajos salarios. No obstante, se trata de empleos formales con todas las prestaciones de ley. Otro punto que mencionó son los apoyos a través de programas como el de Jóvenes Construyendo el Futuro, que inciden en su vida laboral. El programa es muy bueno porque obviamente a las empresas les beneficia y obviamente también tiene que ver que los chicos luego normalmente se quedan a trabajar en las empresas. Donde ellos hacen su, o donde les ofrecen este programa social que se tiene, ahí se quedan a trabajar y entonces ya no acuden con nosotros. Berta López Aguayo, RTV. Más noticias. Más noticias. Más noticias. Más noticias. Gracias.